A ver si me den un millón de dólares o va y me diga, mira que tenga la residencia, no lo vuelvo a hacer yo. Mi experiencia primerito fue bonito hasta Colombia y cruzar acá hasta... ¿Cómo se llama? En la cruz. De ahí para adelante ya, un pedazo de una loma hasta Panamá, para qué, chévere. De ahí para acá fue ya, estaba viendo ya estrellas ya porque tocaba ya la comida y todo. Y cuando encontramos una señora que, ahí me tocó ayudar a una amiga, ayudarles a llegar a los niños, encontrar a otra amiga, también la voy a darle camino y camino. Hasta el último, hasta yo casi mismo me ahogó ahí, me salvaron amigos, si no tuviera ni para contar, yo la chica y el niño casi nos ahogamos, un amigo que nos ayudó. Sí, él salvó una vida a una señora y a un niño. ¿Cómo le salvó la vida? Se estaba ahogando. Ok, ¿se metió a rescatarlo? Sí, y casi se ahoga ahí y le salvaron la vida a él también. Ok, ¿qué pensás del amigo acá? Una excelente persona, para qué. Los compañeros que estaban con él lo dejaron solo y él avanzó con nosotros, nos ayudó bastante. Tenemos cuatro niños, la compañera tiene dos y otra compañera tiene un niño y a todos, él nos ayudó, para qué.